Hoy muchachos, hoy estamos en la orilla del asfalto, el camino que se va para Kiché y el que se va para Zacapula, Uspantán, Chicamán Hoy vamos a ir a visitar, ¿cómo se llama la piedra? ¿Qué vamos a ir a visitar? La piedra muy conocida como la piedra, la señora piedra, pero ya los vecinos acá lo conocen como la piedra dragón Así lo llaman, así lo llaman acá Nosotros somos de Zacapula muchachos, pero nunca hemos llegado, entonces hoy vamos a ir a ver, a ver cómo está La historia de la piedra, la historia de la piedra, si la piedra ya no se puede ver es porque viene una tormenta masiva Esos eran los datos o la historia que cuentan nuestros abuelitos Nosotros no sabemos, pero hoy es que tuvimos un día ahí relajados y por qué no llevarles este video muchachos ¿Dónde está el camino? Pues no creo que haya el camino Pues aquí nos reengañan me imagino, o bien, no creo No estamos haciendo nada malo, estamos documentando el lugar también Así que síguenos a continuación del video Vamos caminando casi, ¿cuántos minutos? Dos, tres minutos Más, creo que unos seis o ocho minutos De la orilla del esfaldo muchachos, el camino que va para Quiché hacia Zacapulas Así que salud mis amigos, aquí estamos bajando A continuación les vamos a enseñar la piedra muchachos Creo que hay muchos amigos que pasan acá, los que se van para Neva, Junén En otros municipios creo también, acá pasan muchos amigos que se van para Cobar Ajá, cabal Entonces han visto esta piedra y hoy les vamos a llevar ahí Bueno, le vamos a llegar a ver si podemos cruzar el río y llegar a la silla de la piedrecita Saludos mis amigos Así que a continuación de este video vamos a enseñar la piedrecita Casi llegamos Ya vamos llegando muchachos Ya vamos llegando, ya vivimos el río muchachos Hoy sí vamos a meter una clavada Con todo y ropa y mochila Llegamos acá a la abrieta del río Pero ala, 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 no, si esto está bombe Aquí está mucha la piedrecita muchachos Bien, cómo está Está, está de lujo muchachos Pero, de lujo Pero sería más calidad si pasamos al otro lado Creo que ese es corriente, viejo Será que no nos va a llevar si vamos a pasar ahí ¿Qué dicen ustedes muchachos? Nos aventamos a ir a llegar a esta piedrecita ¿Ese cómo lo llaman? ¿El dragón lo llaman acá? Piedra dragón Piedra dragón Hay dos Mira hay otro Hay otra pequeñita Esa es el único Esa es la que está Mira muchachos, detrás está en la mitad del río Bueno muchachos, ya llegamos en la piedra que le llaman aquí de piedra dragón Pues por lo veo muchachos Por lo visto que no se puede llegar ahí en la cima O si se puede Like para llegar a la cima de la piedrecita muchachos Ven Ahí está el esfalto, miren muchachos Está por allá El esfalto De allá se mira que es pequeña Pero no muchachos Es grande Es grande la piedra muchachos Ven Qué hermoso lugar Qué hermosa vista muchachos Bueno ¿Qué opinan ustedes? Acá hay lugar para Hasta para atraer Para atraer toda la familia Bueno Esta piedra Es muy fuerte los que la conocen Por eso que no es muy visitable Pero si comparten ahí muchachos Comparten Comparten el video Esta piedra es muy conocida Que tiene una historia grande Dice que cuando la piedra Cuando el río crece Queda unos menos de medio metro Es una señal de que va a haber algo Porque aquí normalmente se ha llenado ¿Recordar? Se llena Se llena Se llena Se queda Cuando Cuando Empiece a llover Bastante Vamos a tomar un video también Para ver cómo queda la piedra Acá en el río Porque ahí No sé qué año Fue que ya no sé Ya se iba a ocultar la piedra Por el río No muchachos La mera En esta calidad Bien Aquí los que saben nadar Nosotros no saben nadar muchachos Aquí como para echar unas Unas amargas No, no, no Bueno Creo que vamos a llegar a ver la piedrecita Pero si vamos a llegar a los 10.000 likes Vamos a subir en la piedrecita Saludos mi gente bonita Que andamos Todo calidad Todo calidad Todo al 100 Ahí está el compositor A ver si nos echas un corrido aquí vos Ah sí Es fácil Fácil va Fácil Vamos a probar Cómo está el río No es que llovió bastante muchachos Por eso es que Ah sí Tiene fuerza Ahí está mi gente Like Ahí vamos a irse A la piedrecita La piedra dragón A la piedra dragón